A la defensa pública todavía más, porque si bien yo reconozco que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público requieren de más recursos, sobre todo la defensa pública, que es el operador del sistema más joven y que por tanto todavía nosotros tenemos 10 oficinas en el país, donde no tenemos oficinas funcionando, y que abogados a tiempo parcial son los que brindan el servicio de defensa, que no es el modelo de defensa que eligió la República Dominicana. O sea que si hay quejas de parte del presidente, de la Suprema o del Procurador General, tanto más de la directora de la defensa, porque nosotros somos el operador del sistema que requiere más recursos para abrir oficinas donde todavía no tenemos oficinas abiertas. ¿Cuánto le asignaron a la defensa pública? ¿Cuánto tenían presupuestado? Mira, nosotros pedimos un aumento de 350 millones y pico.